La Fiscalía Provincial de Madrid denunció al exentrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, por presuntos delitos fiscales cometidos en los ejercicios 2011 y 2012 por una cantidad defraudada de 3.3 millones de euros. La denuncia fue interpuesta en los juzgados del Pozuelo de Alarcón, en el norte de la capital, y se basa en que habría ocultado 1.6 millones de euros de su declaración de la renta de 2011 y 1.7 millones de euros en la de 2012. La denuncia señala que el técnico portugués habría ocultado esos ingresos correspondientes por derechos de imagen a través de sociedades en Islas Vírgenes, Británicas e Irlanda. La agencia tributaria española ya había investigado las declaraciones de Mourinho, que tuvo residencia fiscal todos los años que fue entrenador del Real Madrid y encontró irregularidades relacionadas con sus derechos de imagen. En 2015, Mourinho pagó 1.1 millones de euros tras reconocer que había esas irregularidades. Los juzgados de Pozuelo de Alarcón son los que investigan también una reciente denuncia interpuesta contra el delantero Cristiano Ronaldo, también presentada por la misma fiscalía por presunto fraude de 14.7 millones de euros. El delantero portugués deberá presentarse el próximo 31 de julio en el juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón para declarar. Notimex.